Música ¿Cómo estar aquí para transmitirle mi experiencia? ¿Cómo estar aquí para transmitirle mi experiencia? Así empezó mi microemprendimiento Hasta que un día me invitaron a una feria Y ahí conocí a nuestro ministro, también Molina Que le pedí una máquina de coser Y yo le dije que me diera la oportunidad que yo iba a demostrarle que quería trabajar para seguir adelante Esto hace ya 4 o 5 años Fue una enorme sorpresa saber que sus cositas, que fue el nombre que eligieron mis hijos Es un microemprendimiento familiar, ya que mis hijos me hacen la parte de marketing Para mis colegas hay que seguir, que se puede y que nunca hay que bajar los brazos Y yo quiero transmitir mi experiencia a muchas personas que recién comienzan Y que se pueden Muchísimas gracias por esto La verdad que para nosotros es una gran alegría hacer estos actos, estos encuentros Encontrarnos con todos nuestros emprendedores de la economía social El otro día hablando con Mauro, son más de 15.000 familias de San Juan que viven de la economía social Estas son familias que nunca se quedaron, como Susana La verdad que es muy lindo la tarde de hoy, la tarde noche de hoy, estar con ustedes Y estar haciendo este acto Que tiene que ver con voluntad, con coraje, con ganas Con no cruzarse de brazos, con pelearlas a todas Y tiene que ver también con la necesaria presencia de un estado solidario Para que ese no bajar los brazos de nuestra gente tenga un sostén, tenga un apoyo Y se pueda realizar La verdad que cuando nos encontramos con estas personas Personas que han asumido con absoluta responsabilidad El poder llevar adelante un proyecto autoproductivo Bueno, nos demuestra que efectivamente, sí, como ella lo dice tan sencillamente Se puede salir adelante Nos encontramos con cientos de familias que cuando nos piden una carta O le inscriben al gobernador pidiéndole una carta, una máquina, un insumo Nosotros no solamente damos inmediatamente la máquina Sino que la vinculamos con diferentes programas que hacen un acompañamiento Uno cuando comienza a mirar Se da cuenta de en cuanto contribuye al desarrollo de las comunidades Y al desarrollo de las familias Fundamentalmente a partir de la fuerza del trabajo Esto de apoyar y de apostar a la capacidad que hay en las familias para salir adelante Nosotros hemos hecho eso Y eso también es promover la familia Y eso también es defender la vida Cuando uno se pone a acompañar a esas familias Que realmente asumen con responsabilidad la crianza de sus hijos Vuelvo a Susana que sentía que los tenía que sacar adelante Y a partir de su emprendimiento lo logró hacer Seguramente lo habrá hecho muy bien Yo cada vez que hablo de emprendedores o de emprendedurismo La verdad que me pone bien Es una palabra que me suena muy bien Porque esa palabra emprendedor ya tiene que ver con todo lo que dije anteriormente Tiene que ver con el coraje y las ganas Tiene que ver con el no cruzarse de brazo y pedir Creo que Daniel ha definido muy bien No se hace justicia social Entre comillas haciendo una especie de limosna No sirve Yo creo que hay que hacer solidaridad social Y la solidaridad social tiene que ver con casos de emergencia Onde obviamente hay que asistir Pero también tiene que ver con la oportunidad de generar hechos Y generar acciones para que ciudadanos, ciudadanas, familias Puedan emprender y puedan tener con ese emprendimiento Sustento, desarrollo y realización Porque también se realizan como personas Por otro lado, bueno Esto que estamos haciendo en esta misma línea de trabajo Con los municipios, las ferias de economía social Que tenemos prácticamente en la mayoría de los departamentos Estas ferias que ahora el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación Le está proveyendo los que os quito, ¿cómo se llama? Los gasegos necesarios para poder instalar Estas ferias que van a funcionar en diferentes plazas de San Juan Y donde los emprendedores van a poder salir allí a vender lo que producen Estamos viendo en todos los departamentos Van a comenzar, se van a comenzar a visibilizar Hay que acompañar, hay que promover esto Que la gente les compre Desarrolla una tarea importante Esto de los gasegos, de las ferias Para recorrer plazas y demás Es muy bueno Esto de evitar intermediarios en el trabajo de cada uno Es muy bueno Mire Susana, si usted tuviese que en vez de salir a vender esto Viene alguno y se lo compra en 10 y lo vende en 30 Su trabajo se lo lleva a otro Y la verdad que eso no sirve Al intermediarlo hay que dejarlo afuera Entonces, generar instrumentos Instrumentos desde el Estado para que esto no pase Nos parece, nos parece que es muy bueno y que sirve y sirve mucho ¿Qué queremos? Que se promueva mucho esto Queremos decirle a todos los sanjuaninos que cuando pasan por alguna adversidad Que está vinculada al trabajo Siempre hay oportunidades, siempre hay herramientas Siempre hay, bueno, diferentes líneas de trabajo que permiten darles una mano Para salir por esas situaciones adversas por las que están pasando Son todos programas que están absolutamente destinados a contribuir Para que todos tengan oportunidad De eso se trata Que tengan oportunidad de salir adelante Con las fuerzas de su trabajo Y por supuesto con el apoyo del gobierno de San Juan Creo que los 6 departamentos que hoy van a firmar el convenio Más otros departamentos que ya están Me parece que es una tarea necesaria Y les pedimos a todos Que en serio, que hay, que se puede Que se puede Que hay oportunidades, que se puede Cada uno debe tener una capacidad para hacer algo Para ver cómo Cuando parece que se viene la noche Esa noche aparece la luz Y aparecen las posibilidades Y ahí es donde tenemos que estar Solidariamente todos Así que a todos Muchas gracias Mucha suerte Y como decía recién Susana A no bajar los brazos nunca Porque se puede Muchas gracias a todos Love keep on working Love keep on working Love keep on working Your magic Love keep on working I love keep on working Love be Love keep on working Love keep on working